La historia del contrabando Es grande y no tiene fin Porque siguen traficando José y el tuerto Agustín De Tijuana a Monterrey Se la rifan muy seguido Demostrándole a la ley Que miedo nunca han tenido Se introducen en la sierra Aunque se tarden semanas Y así le sacan la vuelta A las patrullas y aduanas Las mordidas por supuesto Las ganancias van mermando Cuando se pagan impuestos Deja de ser contrabando La historia del contrabando Está adornada de sangre Y muchos siguen burlando Las leyes del río grande La ley del contrabandista Es una cosa sagrada El que a la ley da una pista Lo despachan por guitarra José y el tuerto Agustín Los dos son gallos muy finos Su valor no tiene fin Andando en esos caminos Y así le sacan la vuelta Y así le sacan la vuelta La ley del contrabando Deja de ser contrabando Y así le sacan la vuelta Lo despachan por supuesto Y así le sacan la vuelta